Chiafarrita Chiquitita Con tu pelo Largo, largo Cuando tú vas Caminando El viento Lo va ondulando Cuando yo te conocí Tus ganas me dieron De hablarte Eras para mí Una reina Y no quise Molestarte Ahora que Te vuelvo a ver Yo te voy a hablar De amores Si tú me Respondieras Calmaría yo Mis sonores Música 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 Pero si tú Me desprecias Yo me voy Me voy a enloquecer Porque en mi mente Te llevo Solo pienso en ti Música Música Ya me voy Chiafarrita Me despido Yo cantando Música Chiafarrita Pelo largo Música 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 Música